Gracias por la amabilidad de su compañía de cada noche, con el toque de queda entre líderes sin competencia, sin duda alguna, el análisis más profesional de la diáfora dominicana en cada entrega. Y esta noche, sin pelos en la lengua, para decir con crudeza todas las verdades que ustedes esperan conocer a fondo. Damos la bienvenida a Luis Tejada y a Manuel Ruiz, el compadre. Luis, que está de mudanza en Santo Domingo, pero que pronto lo tendremos aquí. Bienvenido, camarada. ¿Cómo se siente? Lo que pasa es que llegué aquí y me agarró el COVID y me castigó como por tres semanas. Y he tenido prácticamente que posponer por el tratamiento la estadía. Pero no se preocupen, yo a ustedes los envidio con ese frío y esa nieve que tienen allá, porque me la estoy perdiendo. Estamos bien, estamos bien contentos de tener a ustedes en el programa esta noche. Porque así siempre les referen, porque la semana pasada valió lo que el piso común. De ninguna manera, de ninguna manera. Esto es sin pelos en la lengua, pero continuo en el cerebro. Mis amigos, quiero saludar la visita del presidente Joe Biden a Nueva York por primera vez como jefe de Estado de los Estados Unidos. en un momento duro. Hay que decir que esto se está poniendo cada vez más delicado, pero la sangre no va a llegar río antes de que se resuelva, porque va a haber solución. Fíjense en qué momento estamos. Criminalidad en Nueva York, de acuerdo al diario La Prensa, en el 2022, 38% de aumento en la ciudad en comparación con el año pasado. 9,566 delitos mayores hubo en enero del 22. Ya pasó enero, señores. Se fue. 6,905 fueron los delitos mayores reportados en el 2021. 21. 28 homicidios se han registrado en lo que va del año. Casi uno diario. Eso es grave. 33 fueron los homicidios en enero del año pasado. Hubo por lo menos más que ahora. 100 balaceras se han reportado este 2022. 76 fueron los tiroteos en enero del 2021. 31.6% incrementaron los tiroteos ahora en enero 2022. 32. 38.1% aumentaron los robos en la ciudad. Oigan bien. 1,251 han sido los robos de enero del 22 comparados con 940 en enero del 2020. Ese es un cuadro actualizado de lo que está pasando con la violencia. En ese contexto y en el entierro del último policía asesinado, Wilber Mora y su compañero Jason Rivera, que estremecieron la ciudad y cuyos familiares han pedido acción y que hemos visto unos impresionantes actos de funeral que han estremecido a toda la ciudad. En ese ámbito, hoy tuvimos la visita del presidente y se reunió con el equipo de especialistas de la policía y la gobernadora de Nueva York, el alcalde y todo el staff que está bregando con el tema de la violencia en este momento. Ellos quieren mano dura. Y Biden le ha dicho que va a apoyar ese esfuerzo porque cree que no se debe quitar dinero a la policía, sino apoyar a las organizaciones progresistas que hablan de prevenir, de combatir con prevención y de combatir con acción. Luis, ¿cuál es tu análisis de esta visita y cómo tú ves el panorama de Nueva York, tu ciudad? Me alegra que me haya escogido a mí primero porque ya el viejo de Conti se puso la mano en la cabeza y no lo dejamos ni siquiera hacer la presentación inicial. Eso me gustó porque el referido vino con pelo en el pecho y la corra bien apretada. Sí, porque, sin modo, yo lo dije en el programa pasado y lo vuelvo a decir ahora. O sea, ya se ratifica la posición que hemos sostenido desde el momento que se le quitó el dinero a la policía, la estupidez de los concejales que son amigos del viejo de Conti y del alcalde Bill de Blasio por estar congraciándose con movimientos que con un derecho de reclamar en contra de la violencia policial a nivel nacional cometieron el error sin medir las consecuencias de este retiro de los 2.000 millones de dólares. que en vez de plantear un problema, una solución al problema de manera inteligente, astuta, con un diseño de ingeniería social, se devocaron y tratearon el dinero y esto provocó lo que tenemos conjuntamente con la pandemia. O sea, fue un error político que debieron salir todos los concejales y no mover más la política, porque las consecuencias de las que están pasando aquí hoy es precisamente producto de esa mala visión de miope que tenía por cerebro de mí, me podía decir, sin pensar las consecuencias. El político tiene que ver a grandes rasgos y visualizar qué podrían ser las consecuencias, poner los parámetros de medición para saber qué se va a hacer cuando se toman medidas tan drásticas como las que ellos tomaron. Biden llega a la ciudad, el más esperado de todos, después de los sucesos que han pasado en Nueva York, y dice que va a poner manos duras, ¿no? Pero manos duras, ¿cómo es que lo van a hacer? Sé que la policía tiene sus secretos, no pueden poner la dinámica todo públicamente para que los delincuentes puedan asumir los pasos que van a dar la policía y la inteligencia, pero sabemos que tienen que tener un plan estratégico en corto y mediano y largo plazo. Pero esto no puede ser ni a mediano y a largo plazo, tiene que ser a corto plazo. ¿Por qué? Y tiene que ser rápido. Y tiene que ser una movilización rápida de persecución directa de los portadores de armas ilegales. En Nueva York se descubrieron 252 armas caseras. O sea, ¿qué está pasando? Que no se están trayendo de fuera del Estado, sino que se están construyendo en fábricas caseras esas armas de fuego. ¿Cómo se puede controlar esto? De los 252 que ellos decomisaron, decomisaron, apresaron a casi a 7000 personas que estaban trabajando en esa industria de los revólveres que son caseros y no tienen control las grandes fábricas que están ya registradas y apoyan a muchos de los políticos a nivel nacional, incluyendo al presidente, que es la industria del rifle, los presidentes de los Estados Unidos y a los grandes congresistas y eso. Pensamos que debe haber una cercanía y no simplemente a nivel de la parte gubernamental de las autoridades locales y del Estado, sino que debe haber foros públicos donde se reúnan con organizaciones comunitarias, con las juntas comunales, con los comerciantes, con las iglesias y poner un plan de acción en conjunto de información y de denuncia. De todo aquel que usted sospecha que tenga un arma de fuego y comenzar un plan estratégico combinado porque la policía solamente no va a lograr parar de inmediato el uso de las armas de fuego. Eso es en ese nivel. Y vuelvo y repito que no le gustó a Manuel Rui la semana pasada cuando yo dije que hay que establecer un plan que parece que lo trajo George Barrett, pero no lo de eso, de trabajo, de reinversión en la educación, sobre todo los barrios más populares, de los programas de escuelas y programas vocacionales. Señores, de eso tenemos nosotros que hablar en un programa. ¿Qué son los programas vocacionales? Que no son ni la high school ni son la universidad. Y cantidad de esos muchachos que salieron de las escuelas que no tienen trabajo andan en las calles delinqueando producto de que no tienen oportunidades. Y esas oportunidades tienen que ofrecerse al Estado, tienen que ofrecerse al gobierno local, estatal y federal, pero con dinero. ¿Verdad? Habilitar lugares de las propias universidades, pero para ese nivel de desarrollo de la educación que aprendan a ser mecánicos, electricistas, plomeros, ahí está Brown Community College, Queen Community College, Austin Community College, que son colegios que aceptan muchachos que le pueden dar el GD, llevarlo a una educación básica para convertirlo a ellos en trabajadores y después ofrecer los trabajos. Se ha dicho que van a hacer una combinación que van a buscar como acuerdo con las industrias y las empresas para que estos muchachos puedan lograr tener trabajo. Yo sé lo que digo y con esto lo da el paso el viejo para que no se nos ponga más celoso de lo que está. Es que se debe hacer eso y es una recomendación que nosotros hemos venido diciendo hace mucho, pero por lo siguiente, si lo van a poder estudiar, si lo van a capacitar de manera inmediata en estos programas vocacionales, debe pagarse un salario semanal. O sea, no van a entrar allí simplemente a estudiar porque entonces van a tener la necesidad de buscar dinero de otra manera. Hay que meterlo en la escuela y pagarle y eso lo hacen los europeos, los alemanes. Le pagan un semanal y entonces entran una contrata con las empresas que después que terminen el estudio que hacen su pasantía, pues una cantidad de ellos se quedan trabajando en las empresas y ofrecer incentivos a esas empresas para que puedan expandir su campo de trabajo y dar su trabajo a los muchachos. Esa es la manera inmediata que yo veo o visualizo que puede comenzarse un programa de sacar a los muchachos de la calle e incentivarlos para que sean personas productivas en nuestra comunidad. Eso se llama dar oportunidad para la reintegración de ellos en la sociedad. Manuel, escúrseme, mi querido hermano, no estoy hoy porque, ¿verdad? deme su opinión y ya que usted tiene un refería yo sé que va a tener un poquito más bajito. Mire, yo lamento que nuevamente tengamos en este sin pelo en la lengua en el día de hoy recurrir a hablar de la bendita violencia armada que está azotando a la ciudad de Nueva York porque durante toda la semana hemos estado dando piquete y dando pela con relación al tema y la gente dice pero vuelve con la misma música. Lo que hacemos es justamente recalcar para que sepamos la magnitud o sea como estoy hablando magnitud del problema porque esto no es de juego no es de muchacho el discurso como siempre de Luis Tejada nunca aterriza llega allá arriba aéreo porque él no puede negar que es un profesor y eso mismo hacen las aulas tirando discurso bonito pero que no aterriza la realidad de la violencia armada ya mi compadre lo ha descrito lo que ha pasado al día de hoy en la ciudad de Nueva York insoportable ayer dos jóvenes asesinados en el vecindario de Harlem en la 125 y Ada Cleto Power a mediodía después en la tercera avenida con la 112 calle pam pam matando tiroteando jóvenes entonces esto no es una chévere la visita de hoy del presidente de la nación yo la cojo en gran medida porque nosotros sabemos que hay una serie de leyes que son federales que es difícil que se aplique aquí una serie de leyes que son del estado el problema está en la ciudad de Nueva York él dio a conocer una cifra que da grima que diariamente trescientas trescientas dieciséis personas son baleadas a nivel de la nación y que de esas hay ciento seis personas que están muriendo y hay veintiséis niños esto está acabando es una epidemia y entonces en el caso de Nueva York me gustó que se reuniera una serie de gente que como siempre va a ser pocia y que no habla no hace nada pero él fue claro y dijo yo apoyo el proyecto antiviolencia que tiene el alcalde Eric Adams tenemos que inyectarle más recursos a la policía para entrenarlos más recursos para ir a la calle a recoger todas esas armas y también habló que ahí coincide con Luis de los cursos de capacitación de ir a las comunidades se reunió con algunos grupos que dicen que hay que quitarle más fondo a la policía de eso que están soñando y que hay que quitarle las armas a la policía y que darle macana señores pero la gente no aterriza yo le pregunto a Luis y a la gente que defiende esa teoría los delincuentes están pensando que van a hacer programas de capacitación el delincuente está en eso el delincuente lo que tiene es un plan de ataque para seguir acabando y cuando ven esos casos de esos policías de origen dominicano que mataron dice ya le dimos para abajo a dos por eso que dicen ya le dimos para abajo porque ese es un lenguaje del bajo mundo entonces es como si fuera yo creo que si hablamos un lenguaje común es posible pero no con lo que está pasando en Albany que la gente de las asambleístas unas mujeres ahí hablando teorizando están en contra del plan los senadores también están en contra del plan y la presidenta la speaker del concilio Adriana Adams dijo que no que está en contra y es un metamensaje de lo que están pensando todos esos que fueron jóvenes que llegaron ahí ahora y lo que están es traicionando al elector porque el elector no vota para que ellos estén haciendo ese tipo de disparate yo creo que de dicho al hecho hay mucho estrecho vamos a ver si realmente la intención del presidente puede materializarse cuando allí en Washington el juego está trancado cuando los congresistas y senadores no son capaces de aprobar leyes para frenar la venta y uso de todas esas armas que es un negocio que tiene entonces vamos a ver hasta dónde es realidad la oferta de 500 millones de dólares los trabajos la bulla porque eso es bulla hay una realidad que está golpeando a cada diorquino a cada madre cuando le matan los hijos a los estudiantes cuando salen toda esa ganga que está está regado ya hoy y en esta semana se estrenó un nuevo modelo de desorden aquí señores tres incendios en la ruta del tren uno ahora está llevando colchones maletas y le están pegando fuego dentro de los vagones tres en la uno uno cogió un juego prende corriendo el tren eso es criminal lo que que hay que darle salud mental porque está loco está loco pero hay que van a desarrollar esa partita locura donde está la gente por qué no se tiran de fuente y se matan para salir de ellos si son tan locos entonces esto no es de santo esto óyame a Dios rogando y con el el palo dando es palo a mí no me vengan a nadie estos cursos de capacitación el delincuente no tiene eso el delincuente está en su mundo soñando quiere matar quiere robar droga venga droga eso es lo que quieren hacer Luis chúpate eso ahí bien mis amigos esto es sin pelos en la lengua crudo analítico despiadado pero racional así somos despiadados pero racionales mis amigos vamos a la pausa comercial y cuando regresemos más sin pelos en la lengua usted no tiene que esconderse del IRS hace años que no hace sus impuestos le debes dinero al IRS y no puedes pagar pare de esconderse llame ahora mismo a garantizar su futuro los expertos en impuestos no se enfrente solo al IRS siempre estamos disponibles para responder sus preguntas llámenos al 201-867-2222 Westworld Medical Group es un grupo de profesionales al servicio de la salud y la plena calidad de la vida nacimos hace más de 20 años y hemos dedicado toda nuestra práctica a cuidar a nuestra gente hoy más que nunca sabemos que la prevención y la educación son compromisos ineludibles con nuestras familias yo soy el doctor Alberto Comas Espinal con más de 20 años sirviendo a nuestra comunidad en nuestras oficinas estamos para servirles los latinos venimos a los Estados Unidos para conseguir el sueño americano de una vida mejor para nuestras familias en el intento contribuimos a enriquecer la economía y la cultura de este país por eso debemos ser decisivos a la hora de marcar el rumbo de nuestras comunidades y de la nación para lograr esto debemos hacernos ciudadanos americanos llama al 1-888-839-8682 para recibir información y asistencia en inglés o español totalmente gratis que esperas hasta ciudadano este mensaje fue pagado por el fondo educativo Naleo en la hora de marcar nos vemos en la hora de marcar en la hora de marcar Elegir productos de calidad en el supermercado no es un juego de niños Si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito Cuando veo el logo de Sibaumit, me siento tranquila Porque sé que estoy llevando a casa un producto de mucha calidad Cuando compres embutidos, piensa siempre en la salud de tu familia Y busca los productos de Sibaumit Y recuerda, si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito Sibaumit Product, tradición de calidad Cualquier cosa puede pasar cuando usted menos lo espera ¿Está usted seguro? ¿Seguro de qué? ¿De que no tendrá un accidente, un fuego, un robo o que no morirá antes de tiempo? Para asegurar las cosas importantes, su vida, su auto, su negocio y su hogar En Siba Brokers estamos brindando eficiencia y seguridad desde 1979 Para todo tipo de seguros Y no renove su póliza antes de consultarnos Sin compromiso, estimados, cuando usted lo desea Llámenos o visítenos Llámenos 212-928-7000 o 4321 de Brodo y esquina 184 en el Alto Manhattan ¡Les esperamos! Los latinos venimos a los Estados Unidos para conseguir el sueño americano de una vida mejor para nuestras familias En el intento, contribuimos a enriquecer la economía y la cultura de este país Por eso, debemos ser decisivos a la hora de marcar el rumbo de nuestras comunidades y de la nación Para lograr esto, debemos hacernos ciudadanos americanos Llama al 1-888-839-8682 para recibir información y asistencia en inglés o español totalmente gratis ¿Qué esperas? ¡Hazte ciudadano! Este mensaje fue pagado por el Fondo Educativo Naleo Nadie debería sentir que la atención médica está fuera de su alcance HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad Con servicios de atención primaria, medicina de adultos, pediatría, medicina familiar y servicios médicos de urgencia Cuando la atención médica es integrada y accesible, todos ganamos Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted Gracias por ver el video At CMG Medical and NYC Medical of Queens, we want to offer the community a safe place where to get tested ¿Qué hace Campton ISO si es tan especial? No es lo que ofrecemos, es cómo lo ofrecemos ¿Está buscando lentes de contacto o espejuelos nuevo? ¿Necesita una evaluación médica para usted o su niño? Ofrecemos servicios de emergencia y vigilamos condiciones como diabetes, glaucoma y cataratas Aprovecha la última tecnología y prueba los mejores estilos Mi nombre es Dr. Campton, déjenos ayudarle a ver el mundo de la forma que desea verlo Bien, mi familia y ustedes saben que en el 2020 fue el último censo nacional de los Estados Unidos En medio de la pandemia, que mucha gente pensaba que nadie iba a registrarse como ciudadano para cumplir con ese deber Aquí en Nueva York, todo el mundo ejerció su derecho a registrarse y fue un éxito total Más de 600 mil ciudadanos nuevos acudieron a registrarse Y esto nos dio a Nueva York la potestad de redistribuir los distritos de una manera más equitativa Más consciente, más responsable, acorde con los derechos de las minorías Pero como siempre, aparecen grupos que quieren sacar la mayor ventaja Por encima de los que tienen el derecho real a la representación, a las líneas que como ustedes saben Se crean cada 10 años para que haya inclusión política y que haya representantes territoriales Como en el distrito 10, en el 7, en el 72, donde acabamos de tener la sustitución de Carmen de la Rosa Que le ganó la concejalía del distrito 10 Y ahora hay que reemplazarla, y hay varios candidatos Pero hay quienes quieren atar en río revuelto Luis, tú que conoces esta tripa, desenrédame ese mondongo ¿Cómo es el tema de la redistribución? ¿Por dónde que nos quieren dar el batazo para sacarnos del medio? Y no dejar que sigamos creciendo políticamente con nuevos representantes en Nueva York Bueno, es excelente traer el tema a colación Ya ves que esto es lo que está ahora, además de la violencia Y esto es lo que está en la cuestión de las elecciones Sobre todo para las elecciones ahora que vienen el 28 de junio 2022, las elecciones estatales Fíjate que, como tú has dicho, ciertamente los distritos Se basan en función de los resultados que da el Censo Nacional Y cada distrito, tanto del Consejo Municipal, de la Asamblea, del Senado Y del Congreso, en ese orden, ascendiendo Tiene una cantidad de votantes Que andan, sobre todo para la Asamblea, entre 130.000 y 135.000 Y para el Congreso, pues, andan alrededor de 700.000 a un millón de votantes ¿Qué es lo que está pasando precisamente en este momento? Que lo están mutilando prácticamente de los números que yo he estado estudiando en las gráficas Ahora, en este momento, que ya fue propuesto para su aprobación en el día de ayer Es la distribución de los distritos La redistribución de los distritos de 71, 72 Y del Senado del Alto Manhattan Para poner un punto específico en el análisis Fíjate que una parte del distrito 71, por ejemplo Que hasta el momento es 63% de origen hispano Los habitantes de ese distrito Le han quitado una franja de cinco bloques Cinco bloques por cuatro O sea, una población bastante numerosa de hispanos Desde las 164 a las 159 Desde Broadway hasta la avenida Esco Eso es una parte importantísima del distrito Porque la mayoría, más como el 90% de esa parte De esos bloques son de origen dominicano Y se la han quitado al 71 y se la agregaron al 72 Subiendo el porcentaje Casi ya un 80% Para los votantes en el 72 Sin necesidad, porque ya de hecho El distrito tenía un 70% De origen hispano Entonces se han aumentado Quitándole los votos al 71 Y por uno solo al 72 Y han extendido el distrito 71 De la asamblea En toda la franja de Broadway Hasta Inwood A donde termina la isla de Manhattan Hacia Rio de Hobson Agregando una población Más numerosa de origen Étnico blanco Y la parte de los afroamericanos No le han No le han Extendido unos cuantos Números más O sea, en pocas palabras De 63% De hispanos que tiene El distrito 71 Le han quitado más del 10% Y se lo han agregado Y se lo han agregado De otras engas ¿Qué quiere decir? Que las posibilidades De quedar en el consejo En la asamblea estatal En ese distrito Que nos corresponde a nosotros Nos las están quitando En términos En términos Muy numéricos Y a eso le agregamos Que la mayoría de la gente De nosotros No nos sale a votar O sea, en otras palabras Le están regalando Y lo mismo está pasando Con el distrito Del Robert Jackson Que también es Los afroamericanos Son el 18% Y nosotros somos El 63% También en ese distrito Le han quitado La parte baja De la 75 para abajo Y han agregado Otra parte Que De lo que Donde se incluyen Más personas De origen Blanco Y han reducido Los números De los hispanos Ahí O sea, hay una intención Real De quitarle Los dos distritos Que lamentablemente Y desgraciadamente Lo tienen Dos afroamericanos Con el 18% De los votantes Y nosotros Le están asegurando Que en las próximas Elecciones de junio Ellos no tengan Que coger Mucha lucha Y quedarse En esas dos posiciones A diferencia Han extendido También el caso Del Congreso Le han quitado Una parte Que tiene que ver Con Mochulo En las partes De Mochulo Que son En Monsana Hospital Y Esa parte De Go Here Por ahí Y han agregado Una parte Del Al distrito En la parte De Riverdale Y han bajado También a la parte De lo que Tiene que ver Con la zona De Yankee Estéreo Aumentaron Ahí Los números De los impactos Y a mí Como que yo veo Esto Como si fuera Gato de un trebaco Aquí Se está jugando Una pelota Como un poco Como rara Aumentan Los dos distritos El 72 Y el 13 Del Congreso Y le quitan Las posibilidades A 71 Y el Y el Y el 31 Las posibilidades De recuperar Esos dos distritos ¿Qué es lo que está pasando aquí? O hay una discriminación En términos de distribución Hay exclusión En términos de distribución Porque no había necesidad De hacer eso O hay Una negociación Tras batidores Para asegurar Que el congresista Pueda mantenerse En el poder Sin competencia Y el distrito 72 Marginarlo Para que podamos Tener nada más Que esos dos distritos Y los demás Queden en manos De otras Que no les corresponde A ellos O sea Esto hay que Salir hacia adelante Sobre todo El congresista Adriano Espaillat Y someterle una petición A nivel de la Suprema Corte De Nueva York Y Apelar Esta decisión Que perjudica La posibilidad De nosotros Quedar O optar Por esas dos posiciones Que nos corresponden A nosotros Por los números Que tenemos ahí Y nos está quitando Esa posibilidad O sea Hay una manipulación De los números Hay una manipulación Estratégica Para beneficiar A otras etnias Perjudicando a nosotros Los hispanos O sea Estamos desamparados En términos de reclamos Yo no lo puedo hacer Yo hice mi denuncia En el proceso De análisis Y puse mi queja Ahí En la comisión Que estaba haciendo eso Y decía exactamente Lo mismo Y lo repito aquí Entonces Yo quiero escuchar De los oficiales electos Que están al frente Y que deben Reclamar eso En la corte de Nueva York ¿Qué está pasando aquí? O es que yo estoy equivocado Yo estoy viendo los números Yo estoy viendo las gráficas Y me asusta Yo tengo que dar una respuesta Al votar Dígame compadre Lo siento esta noche Lo siento esta noche Medio encogido ¿Qué es lo que está pasando? Yo no soy estadístico Yo lo digo Que yo no que hablo Que hablo Pero parto de la realidad La gente sabe Que cada 10 años En función a los resultados Del censo En los Estados Unidos Se hace Una redistribución De los distritos Electorales Luis el que me va a corregir Que es el maestro Ahora en este censo Del 2020 El Estado de Nueva York Perdió 352 mil 185 selectores La gente se mudó ¿Qué ha implicado esto? Que de 27 escaños Que tenía El Estado En Washington 27 congresistas Perdió uno Para las elecciones De ahora De este año Solamente va a tener 26 Y eso Es un impacto De poder Se pierde Donde se Menos cuarto Menos toma Las decisiones Desde allá arriba ¿Pero qué pasa? Esto es una guerra Entre republicanos Y demócratas Porque con lo ocurrido Al día de hoy El partido De los Tiene De los 27 Miembros De la Cámara De Representantes Hay Solamente Ocho Que son Republicanos Y el resto Es demócrata ¿Pero qué pasa? Ya se está proyectando Luis Corrígeme Que yo no soy Analista Electoral Ya se está proyectando Que los republicanos Van a perder Tres escaños Y solamente Se van a quedar Con cinco Entonces Es la lucha A alto nivel Entre republicanos Y demócratas Por querer Tener Hegemonía Y el control Y de ahí Que se ha dado Una reestructuración Del distrito Diez Pero no Desde el consejo No Distrito Diez Para Congresista Y del once Que se ha ampliado En toda esa parte De Brookings E incluso Ha cogido parte De aquí De Manhattan De la zona Que señala Luis Esa es La situación Esa gente No le importa La posición De asamblea No, no, no La gran guerra Que tienen Y fue aprobado El día de ayer Fue aprobado La propuesta Luis En En Olvani Ya de manera definitiva Habrá que apelar Como tú dices Sin embargo Yo quiero señalar Lo siguiente Que de los Ciento De los Ciento Noventa y siete Vecindario Que tienen Que tiene En la ciudad De Nueva York En los cinco Condados Washington Heights Perdió un Cinco por ciento De sus Habitantes Luis Es bueno Que sepamos Eso Y qué es lo que Implica A nivel de Electores Perdió Diecisiete Mil Hispanos Que abandonaron El vecindario De Washington Heights Y llegaron Yo estoy hablando De numerito A mí no me vengan Nadie De bla 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 Llegaron Cuatro mil Ochocientos Veinticuatro Blancos A Washington Heights Que hay que Va a venir La competencia Eso Eso es real Según Los numeritos Y lo que Tiene que ver Con la Junta Comunal Doce Que es la que Envuelve a la parte De Washington De Washington High Se perdieron Uno nueve mil Ochocientos Habitantes Que son posibles Electores Ella es donde viene El berrinche Y la seria Amenaza Que estamos Nosotros viviendo Al día De hoy Y es bueno Que reflexionemos Y analicemos Eso Estamos hablando De que A pesar de que En el mapa Google map Aparece De que Quisqueya High Los dominicanos Nos estamos yendo Y eso Es perdiendo El poder Y nos están Reemplazando Poco a poco Ahora La redistribución De que manera Puede impactar Luis Tejada Tiene que ponerse La ñoña Si va a aspirar A la asamblea Por el distrito Setenta y uno Como ya he visto Algunas promociones Pero yo no Yo no creo Cuantitativamente Luis Realmente Cuánto De estas personas Están integradas Al proceso De votación Porque hay que ver esto Hay que ser real Yo que me gustaría Que próximamente Tú me traigas Numerito Mira El cinco por ciento Que se disminuyó A ese distrito Está representado Realmente Por esto Por esto Para ver La gran amenaza Que tenemos Yo creo Que el congresista Adrián De España Con la redistribución Se consolida Indiscutiblemente Se consolida Porque No tiene competencia Y la cantidad De competidores Va a ser Va a ser menor Yo creo Que se consolida En esa posición Pero ya hay que ver Qué va a pasar Con el distrito Treinta y uno Al senado Que no es dominicano Que nos Lo arremataron Por mezquindad Y yo dudo Que por ahora La comunidad Dominicana Lo recupere Lo dudo Ya el distrito Setenta y dos Por ahora Va a seguir Por ahora En manos De los dominicanos Pero yo Ese es mi enfoque Y es Mi realidad Al día de hoy Luis Mente mano Dígame si es Mira Yo pienso Que Perdón Lo que me preocupa Usted hizo un análisis Muy bonito En la vida De las estructuras Parece que a usted Le gusta andar arriba Como entre los grandes Y yo me voy A lo sencillo ¿Cómo nos puede Representar a nosotros Robert Jackson? ¿Cómo nos puede Nosotros representar Altey? Están ahí Lo que hace Que usan A nosotros Los hispanos Y no nos resuelven nada El problema De los pequeños negocios De la renta La delincuencia Y tú lo ves Y no te dicen nada No responden a las necesidades Entonces Mi preocupación Es ahí O sea ¿Dónde está el reclamo Del congresista Y los oficiales Que tenemos Para preservar Nosotros Con números Que están ahí Y nos lo están quitando Nos lo están quitando ¿Verdad? Y agregándose Para evitar ¿Quién obliga A Aiteru Que la gente vote por él? ¿Es un problema De decisión En el guerrasco? Lo que pasa es Usted sabe muy bien Escúcheme Usted sabe muy bien Usted sabe muy bien Que Aiteru Fue apoyado Por los oficiales electos Dominicanos Carmen de la Rosa Y 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 ¿Por qué ¿Por qué te odian A ti entonces? Dime Le quitaron la oportunidad Le quitaron la oportunidad A la comunidad No a Luis Tejada La oportunidad De tener un congresista Un asambleísta En Olván Y un senador Se la quitaron Y entonces Yo pienso Que esto es parte Del plan Estratégico De beneficiar A una comunidad No a los republicanos Como usted dijo No a los republicanos Un pleno Porque aquí no hay En el alto Manhattan No existe eso Aquí los republicanos Son 5% Es un plan Estratégico De desconocer El poder Que somos los hispanos Los republicanos Nueva York Y nos están quitando Dos posiciones Para regalarse A la comunidad Afroamericana Estén claros Eso No Pero Estén claros Yo no estoy de acuerdo Con ese análisis Yo no estoy de acuerdo Cuando tuvieron que salir Cuando tuvieron que salir A apoyar Y sabíamos Que ganábamos Por los números Hicieron Y salieron Públicamente Con afiche En la Argentina Apoyando a los dos Afroamericanos Apoyando a los africanos En contra de los americanos Entonces ahí están Las consecuencias Y ahora Con la redistribución Eso es parte Del plan Estratégico De negociación Para regalar A esos dos distritos Y yo Y aquí Aquí no hay palo En la lengua Yo lo digo claro Aquí hay gente Que mucha suposición Pero ¿Dónde está El liderazgo? ¿Dónde está El liderazgo? Yo quiero ver La gente Del distrito 271 Que se bajan Guayana y nunca Hay dos cosas Hay dos cosas Que no salen a apoyarlos A que salen a apoyarlos Afroamericanos Y se los voy a demostrar De aquí a junio A que no salen A que le dan la espalda Luis Luis Usted es un veterano Luis Acuérdese Que esto es una lucha De intereses Si tú no apoyas Si tú no apoyas No te van a apoyar No, no es una lucha De intereses Es una componente Anticomunitaria Una componente Contra la comunidad Para que El gobierno comunitario Este político Ellos no nos van a poner De acuerdo Capacidad de negociación Capacidad de negociación Y trabajar Luis Por Dios Yo te lo desafío Yo te lo desafío Yo he trabajado Ahora La gente lo que tiene que hacer Tomar decisiones Por su propio Por su propia cuenta Y dejarse de llevar De discurso barato Y decir Yo voy a salir a apoyar Uno de los nuestros Por encima de De que salgan fulano y fulano Como salió también El arroz Y salió para allá Yo no quiero escuchar maestro Apoyando Yo no quiero escuchar maestro Que intervenga el árbitro Yo no quiero seguir Escuchando ese discurso barato No me venga con ese discurso No es barato No pasa Que usted no quiere Reconocerlo Lo que yo estoy diciendo No es un discurso barato Vamos a trabajar Demuestra capacidades De capacidad Trabajo yo tengo de más De negociación Escúchenme Trabajo yo tengo de más Que venga y que venga Que me voy a Que salgan a esos oficiales electos A apoyar a los dominicanos Que salgan a ellos A apoyar a los dominicanos En el distrito que son de nosotros Y que se dejen de vagabundaría Están apoyando candidatos Minorías Y haciendo todas las tritimuelas Para que queden ellos ahí Que salgan a apoyarlos Y se los voy a demostrar De aquí a junio A que salgan a apoyarlos Bien Bien Mi familia Eso es sin pelo En la lengua Controversial Polémico Analítico Yo creo que Debo hacer alguna reflexión He visto por años Al Taylor Y a Robert Jackson Representarnos en diferentes posiciones Pero no me siento Conforme Con los resultados Porque no he visto Que han hecho estas Yo entiendo que Ya está bueno Y que esta gente Deberían darle paso A otras personas Para que Cumplan con los roles De legislación Y de representación Que demanda La constitución Y las leyes De Nueva York Eso de pasearse 20 años En una posición Y que usted no sienta Que ha habido Ninguna reforma importante Ningún impacto económico Social En la casa De la gente En los bolsillos De la gente En la salud De la gente Señores Ya está bueno Ya está bueno Esa gente No llenan Las expectativas Pero malos Somos nosotros Que vamos a votar Por ellos Malos somos nosotros Que seguimos votando Por ellos ¿Quiénes son Los que están votando Por esa gente? Ahí hay que ver ¿Quiénes son Esos valientes? Esos Esos héroes Esos genios Que sin tener Ningún beneficio Comunitario Le siguen dando El respaldo A esta clase Política Totalmente Mediocre Porque no hacen Nada Y usted no lo ve Reunido con los Bodegueros Usted no lo ve Reunido con los Empresarios Usted no lo ve Reunido en las Escuelas Son puras Botellas Son puras Botellas Lo digo Responsablemente Alteiro Y Robert Jackson Para mí Son dos Botellas Del Congreso Con un cheque Grande Y más Nada Ustedes tienen Que revisarse Ustedes son Botellas Y las botellas En República Dominicana Son vagos Que cobran Sin trabajar Y eso es lo que Ustedes están Haciendo Luego Yo creo Que apoyar Ese tipo De vagabundería En Nueva York Es hacerse Cómplice Del desastre Que tiene Nueva York Porque esa gente No están trayendo Recursos Para combatir La violencia No están trayendo Nada Que resuelva El problema De la educación El tema De las drogas Y los problemas Cruciales De esta ciudad Simplemente Acumulando Recursos Y dando Vuelta De un sitio Para otro Sin nada Que resuelva De fondo Yo espero Que en esta Redistribución De distritos Haya una nueva Representación En esos dos Distritos Y que Robert Jackson Y Al Taylor Asuman Otro rumbo Político Porque ahí ya Quemaron las naves Ustedes Que dicen Amigos Mira Perdón Manuel Usted está Con 100% Lo correcto Pero hay algo Un punto muy importante En esto No solamente Que han recibido El apoyo De esos oficiales Electos Que yo le he mencionado Sino que además Nuestra propia población Y Manuel Escúcheme esto Que usted me conoce Trabajo yo tengo De más Acumulado En esta comunidad Créditos Que me pueden llevar A mí hasta el Congreso De los Estados En política Y eso le consta La honestidad Y el trabajo Suma Lo que pasa es Que cuando usted Encuentra una pared Que lo que sale O un discurso Barato Como dicen Que salen a apoyar Públicamente Candidatos Que no son No nos representan A nosotros De minorías Para beneficios De sus propias Candidaturas O personales A espaldas De nuestra propia Comunidad Entonces es un problema Pero además de eso Agregamos la parte Que tiene que ver Que nuestra comunidad Es apática Salir a votar Y no están votando Ni el 10% De nuestra propia Comunidad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la comunidad Nuestra está decepcionada Con los oficiales Electos De sus distritos Y bien Si estamos Hechos trizas Si tenemos Todos estos problemas De violencia De droga De asunto De la vivienda Y no nos representan ¿Para qué salir a votar? No importa Que sean Ventejados Están decepcionados Entonces nosotros Tenemos que llevar La voz de la comunidad A las diferentes posiciones De Orban Y al Senado Y a la Asamblea Y la gente Tiene que salir a votar Dar la oportunidad De producir el cambio Y no dejar Que los oficiales electos Que salen a apoyar A candidatos De otras engas Porque vamos a Nueva York Vivo Nueva York Y todo uno sabe Que aquí hay un pleito Entre engas Para tener una posición política Que no corresponde Que no corresponde Pero mucha gente Sigue como ciegos A esos oficiales electos Porque dicen Voten por fulano Pero la parte Que yo digo Yo la parte Que yo digo Que tenemos que salir A motivar a la gente La gente tiene que salir A votar No importa que esté Lloviendo No importa que esté Que haya frío Haya calor Salgan a votar Den la oportunidad Y desmonten Ese discurso De venta Y llevamos A la Asamblea O a la Legislatura Estatal Voces Que los representan Ustedes Porque yo lo digo Porque mucha gente Hace eso Y después Cuando van a esas oficinas De jero vellazo Ni caso le hacen Entonces ¿Dónde lo hagan parar? Oh Luis Tejada Tengo un problema de vivienda Luis Tejada Tengo un problema De programa De que si o que Luis Tejada Tengo esto Entonces yo ¿Qué puedo hacer? Responderle Porque es mi labor social Pero lo haríamos mejor Por ejemplo En Olvare Entonces hay que atreverse A salir a votar Por sus candidatos Masivamente No poner excusas Eso lo dice Luis Eso lo dice tú Porque eres militante Pero la gente Negligente La gente no entiende Eso Ya yo no hablo Más de ese asunto En este programa Yo no hablo Yo hablé Con un policial Que iba a hablar Muerto Para mí Bien Bien Mis amigos No hay tiempo Para más Nos despedimos Sin pelos En la lengua Queriendo seguir Hablando mucho Pero no podemos Así que Yo vi como que El compadre suyo Tiró la toalla No yo no tiro toalla Yo lo que pasa Que puntualizo la cosa Y cuando usted No le gusta Yo tiro la toalla Ya Por ahí las elecciones Ya la sanción De la institución De Carmen También Un poquito de agua Para usted Siete candidatos Hay en el 172 Siete Siete Candidatos Eso es perder tiempo Señores La gente La gente más aterriza ¿Quiénes son esos? Anónimos Siete anónimos Siete chatas Siete chatas Siete chatas Políticas Siete chatas Políticas Eso no es así Hasta la próxima Yo no estoy Yo rechazo eso Porque yo llamo A Panta Y al vino vino Entonces son chatas Políticas Hasta la próxima Nos vemos En la lengua Guayala yuca Tiene que costar Obligar Ese amigo Estás esperado Nadie debería sentir Que la atención médica Está fuera de su alcance HDR Healthcare Network Se dedica a servir A esta comunidad Con servicios De atención primaria Medicina de adultos Pediatría Medicina familiar Y servicios médicos De urgencia Cuando la atención médica Es integrada Y accesible Todos ganamos Visite HDRhealthcarenetwork.com Y descubra Un centro de salud De calidad Cerca de usted ¿Sabías que ya puedes Todos? Westworld Medical Group Es un grupo de profesionales Al servicio de la salud Y la plena calidad De la vida Nacimos hace más de 20 años Y hemos dedicado Toda nuestra práctica A cuidar a nuestra gente Hoy más que nunca Sabemos que la prevención Y la educación Son compromisos Ineludibles Con nuestras familias Yo soy el doctor Alberto Comas Espinal Con más de 20 años Sirviendo a nuestra comunidad En nuestras oficinas Estamos para servirles Para comprar productos frescos Y de calidad En el supermercado Hay algunos Que se van a los extremos Muy a los extremos Wow Pero para llevar a casa Los mejores embutidos Solo hay que buscar El sello de la calidad Si va o mi Porque son los mejores Porque son calidad probada Porque son tradición Y calidad Si no tiene este loquito No lo pongas en el cajito Para enviar tus cajas O tanques A la República Dominicana Puerta a puerta Te recomiendo Los servicios de Española Chipping Con el teléfono 718-701-2028 Especial de 3 cajas Por 150 dólares Y te llevamos Un arroz Y un aceite Gratis Española Chipping Con nosotros Tus envíos llegan Rápido y seguro Garantizado Llámanos ya 718-701-2028 Española Chipping En el 900 Isla 213 En el Condado Del Bronx First Class Car And Limo Service Y Diplo Radio Dispatcher Con más de 25 años Sirviendo a nuestra comunidad Te recomienda A que sigan Las instrucciones De nuestras autoridades De no salir de tu casa Pero si necesitas Transportarte Por una necesidad Importante Estamos laborando Las 24 horas al día Con nuestros vehículos Desinfectados De forma continua Y adaptados Para protegerlos a ustedes Y a nuestros choferes Con las medidas Sanitarias seguras Y con la seguridad Y confort Que siempre nos caracteriza First Class Car En Limo Service 212-304-1111 Y Diplo Radio Dispatch 718-365-8585 Siempre estaremos disponibles Cuando más lo necesite New York Presbyterian En colaboración con Northern Manhattan Improvement Corporation Ha lanzado una línea directa Para ayudar a los residentes En el norte de Manhattan Harlem Y la parte sur del Bronx A programar citas Para recibir las vacunas Contra el COVID-19 La línea directa Cuenta con empleados Que hablan inglés y español Y está disponible De lunes a viernes De 9 de la mañana A 4.45 de la tarde Llame al 646-838-0319 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!